... Nueva vuelta de tuerca a la situación cuando menos particular que se viene viviendo en el Ayuntamiento de Albacete. Partido Socialista, Ganemos Albacete y el edil no adscrito, Pedro Soriano, han dado un paso más anunciando hoy la petición de un pleno extraordinario para pedir la reprobación del alcalde por haber desoído el mandato que le dio una mayoría de 17 concejales en el pleno en torno a la postura que debía defender sobre la votación del plan de Cuenca del Jucar. Esta medida puede parecer contundente y lo es, pero no podemos dejar pasar que cuando la mayoría de la representación política y social de esta ciudad decide por la conveniencia, por el interés político, económico, social, medioambiental de esta ciudad decide un posicionamiento en este caso en un órgano de gobierno de la Confederación del Jucar y decide instar al representante de este Ayuntamiento a que emita un voto, insisto, con una amplísima mayoría, 17 concejales, votamos que se votase negativamente el plan y solamente los 10 del Grupo Popular, del Partido Popular decidieron votarlo a favor. Y aún así, vulnerando ese acuerdo plenario, pues el alcalde decidió situarse, plegarse a los intereses de su partido antes que defender los intereses de la ciudad de Albacete. Y esto, este ataque a la legitimidad democrática de un pleno, este ataque a la dignidad democrática de una ciudad, entendemos que merece una respuesta contundente y determinante como es esta convocatoria. El voto favorable del alcalde al plan del Jucar, un plan absolutamente pernicioso para nuestra ciudad que atenta gravemente contra los intereses económicos, sociales y medioambientales de nuestra ciudad y que además supone una humillación para la ciudad de Albacete, no solamente al sacarnos de la cuenca del Jucar, sino además también por hacernos pagar por un agua, por hacernos pagarle a los regantes valencianos por un agua que entendemos sobre la que tenemos, no más, pero sí el mismo derecho que cualquier otra ciudad, que cualquier otro territorio que se encuentre en la cuenca del Jucar. Estos son los motivos que le pedimos en el último pleno y por los cuales le pedimos al alcalde que votase en contra de este plan. Lo llevamos a través de una moción de urgencia. Tuvimos un respaldo y un apoyo mayoritario en el pleno. El pleno tomó una decisión y que, a pesar de que el alcalde está facultado porque el representante en el órgano de gobierno de la confederación es el alcalde, entendemos que el alcalde por encima de todo ha de tener respeto y dignidad democrática y responder, como digo, a la mayoría de la representación política de la ciudad y no plegarse en un acto de servilismo partidista, plegarse a los intereses de su partido. El alcalde decidió actuar como alcalde del PP y no como alcalde de la ciudad de Albacete. La portavoz de Ganemos Albacete, Victoria Delicado, ha señalado que esta reprobación tiene un carácter simbólico muy importante, porque instará al alcalde a rectificar públicamente y señalar que se equivocó al votar en contra de lo que le mandó una amplia mayoría del pleno. Poder desarrollar en un pleno este asunto también puede tener un valor educativo en el sentido de que el alcalde tiene que tomar conciencia y el equipo del gobierno del PP que, si bien han sido la fuerza más votada en las pasadas elecciones municipales y por eso gobiernan en minoría, pues efectivamente no tienen una mayoría absoluta para gobernar de espaldas al pleno. Y si todos aceptamos democráticamente los resultados de las municipales y cada uno tenemos la representatividad que tenemos y la fuerza que tenemos, pues el alcalde y el Partido Popular tienen la fuerza que tienen, que es 10 de 27. Y eso no le faculta, desde luego, para actuar en contra de los acuerdos plenarios. Por tanto, en ese pleno le vamos a pedir que rectifique públicamente, que diga que se equivocó, que pida disculpas a la representación de los ciudadanos y ciudadanas de Albacete presentes en el pleno. Porque, como bien decía Modesto, en ese momento se dejó él o la persona a la que delegó, se dejó llevar por los intereses de su partido y no actuó como alcalde de Albacete, porque ni ese voto representaba los intereses de Albacete en el tema que se ocupaba, el plan de Cuenca del Júcar, ni seguía el acuerdo plenario en el que se le había instado claramente a que votara en contra en la reunión del Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El concejal no adscrito, Pedro Soriano, ha subrayado el carácter antidemocrático del PP y de Javier Cuenca, al que directamente ha lanzado un mensaje amenazante. O rectifica y se suma a la mayoría y aprende lo que es el juego democrático o lo va a pasar bastante mal, porque él debe de aprender lo que es la democracia. La democracia, si ellos ahora mismo son diez concejales y están gobernando en minoría, se tienen que ceñir a lo que diga la mayoría. Y si la mayoría están sacando mociones, lo que tiene que hacer es sacarlas adelante. El tema del agua es algo gravísimo, porque es una cosa encima que perjudica a la ciudad de Albacete de una manera muy grave. No solamente, además económicamente nos va a suponer un millón, me parece, 400.000 euros lo que va a suponer a la ciudad de Albacete. El alcalde, Javier Cuenca, debe de rectificar y someterse al juego democrático de todos los concejales del Ayuntamiento de Albacete. Y ahí nos va a tener en frente, a mí me va a tener en frente, yo creo que a la oposición también la va a tener muy en frente y, de alguna manera, pues él debe de aprender, debe de cambiar un poco lo que es el chip. Ya no tiene mayoría absoluta, sigo diciendo que siguen gobernando constituidas en mayoría absoluta. Y de ninguna de las maneras debe de despreciar a la oposición. Todos se han mostrado contrarios a esta actitud del primer edil que aseguran justifica su reprobación, algo que nunca antes había sucedido en esta ciudad. El órgano que decide que Javier Cuenca sea alcalde es el Pleno. Y después, cuando es alcalde, no respeta las decisiones mayoritarias del Pleno. A mí me parece que esa paradoja antidemocrática es lo suficientemente grave como para llegar a esta situación. ¿Consecuencias? Las consecuencias, en el ámbito jurídico, las tendremos que ver. Desde luego, en el ámbito político y en el ámbito de la dignidad, son tremendamente graves. Un dato, es la primera vez, la primera vez en los 40 años de desarrollo democrático de nuestra ciudad, la primera vez que se va a convocar un Pleno para reprobar a un alcalde de esta ciudad. Es la primera vez. Es, como digo, una acción tremendamente contundente en lo político, porque implica, como decían mis compañeros de mesa, es tremendamente importante porque supone decirle a quien está gobernando legítimamente que no puede seguir gobernando de espaldas a la mayoría del órgano de decisión, del mayor órgano de decisión, del órgano de decisión más importante que tiene esta ciudad, que es el Pleno municipal. Y el Pleno se configura a través de mayorías, de acuerdos, de diálogo. Esto no tiene que ver, hace unos días él mismo decía que la oposición le iba a reprobar intentando meter esto en una especie de contubernio judeomasónico, de oposición. No, no, esto tiene que ver con la dignidad democrática. Esto tiene que ver con la dignidad no solamente nuestra como concejales. Tiene que ver con la dignidad de la gente que ha confiado en nosotros, que ha confiado en el total del Pleno, en los 27 hombres y mujeres que componemos en el órgano de decisión. Porque la gente que ha decidido, ha decidido que no existiese una mayoría que decidiese unilateralmente. Que la mayoría se configurase a través del diálogo, del acuerdo, del consenso. Y eso es lo que estamos haciendo. El grupo político de Ciudadanos, que votó lo que el resto de partidos de la oposición en esa moción que desoyó el alcalde, no ha querido acompañarles en este gesto. Si bien presentará al Pleno de este jueves la petición de que la Junta recurra a la inconstitucionalidad de este plan de Júcar que entienden perjudica al Bacete. Los partidos y el Edil no ha escrito que si respaldan la reprobación, han explicado que exigirán también que se establezca algún mecanismo que vele por el cumplimiento de los diferentes acuerdos plenarios, para que esto no vuelva a suceder a través de la propia Junta de Portavoces o de alguna comisión específica.